Música Si me matan o me muero de algo dejaré una carta dirigida a ti Para que sepas que ocultas de mi alma que jamás me diste su lugar de mí Si por algo me llevaran preso te estaría adorando dentro de mi prisión En la celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con el precio de tu corazón Si la cárcel me la da tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Música A tropas lejanas tierras o por largo tiempo no te vuelvo a ver Música Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer Música Si la muerte me la dieras tú Música Con el precio de tu corazón Música Si la cárcel me la da tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Música